La Lista del Super Los regalos de última hora Desempolvar el árbol El acerrío del nacimiento Y aunque los reyes magos sean más pequeños que el resto del nacimiento Lo importante es que en tu corazón reine el espíritu navideño Porque la Navidad es toda una tradición Telecorporación Salvadoreña Tele2 es sinónimo de información Miles de salvadoreños nos eligen cada día para saber con detalle lo que ocurre en el país A donde sucede algo Hay una cámara y un periodista con un único objetivo Informar con rigor y profesionalismo Somos Tele2 Influción en serio Definición A continuación por Canal 2 Friends Feliz año nuevo te desea Canal 2 El canal de nuestra gente Muchas gracias El Super Selectos me alcanza Y hasta me sobra Con el ahorro Selectos Arroz precocido 3 coronas 4 libras 2.11 Pan de caja de imbo 600 gramos 1.50 Jabón Palmolive Natural Variedad 125 gramos 1.50 Crema dental colgate Max White 1.07 Más ahorro para tu bolsillo Super Selectos Seguimos contigo El Salvador Toda mujer fashion tiene derecho a Comprar zapatos solo porque está deprimida MD entiende Llévate el segundo par con el 50% de descuento ¿Quiere tener un abdomen plano y sexy sin luchar con las máquinas de ejercicios? TD Offer le presenta el nuevo Abtronic X2 El secreto es la estimulación electromuscular Técnica científicamente probada que genera contracciones musculares activas Es decir, hace el trabajo abdominal por usted En solo un minuto obtendrá al menos 400 contracciones musculares Tiene 8 ejercicios diferentes Con más de 10 niveles de intensidad Puede pasar de un masaje terapéutico a un ejercicio intensivo Son 80 programas diferentes que solo le tomará 10 minutos al día realizar Y además tonifica otras partes del cuerpo Como sus glúteos, su pecho, su cuello, hombros y pectorales Si llama en este momento Se llevará el nuevo Abtronic X2 4 almohadillas conductoras posicionales Una guía de instrucciones Y nuestro sencillo plan de alimentación Además, incluiremos baterías Y el gel conductor Para mejores resultados También se llevará este práctico estuche Para guardar su Abtronic X2 Adquiera su producto llamando el número en pantalla Visitando cualquiera de nuestras tiendas a nivel nacional O a través de nuestra página web TD Offer Innovando tu vida Carta de fin de año Quiero desearte una feliz Navidad Y que el año 2010 Se colme de bendiciones y prosperidad A través de estas líneas Queremos agradecerte Que nos hayas permitido compartir a lo largo del 2009 Las cosas buenas que ocurren a nuestro alrededor Han sido mutuos En lo personal hemos aprendido Que el mundo puede moverse a través de un solo motor Que para amor no hay condición Que para ayudar a un hermano lo necesita mayoría de edad Que las fronteras de la geografía y el lenguaje son francamente efímeras Que el compromiso es la clave del progreso Que los niños sonríen con mucha facilidad Y que la educación sigue siendo la vía tratada para un futuro mejor Que el amor cura Y que lo alcanzado realmente transforma Que aún ante la fuerza de la naturaleza El Salvador sigue de pie Cada historia nos ha dejado una lección de vida Empujándonos a no parar en nuestro esfuerzo Porque cada día A través de la pantalla de la televisión Se contagia el espíritu de la esperanza De la felicidad Del amor Al igual que tú Sabemos que hay muchas historias por contar Y ese es nuestro compromiso en el 2010 Seguir celebrando las cosas buenas que pasan en nuestro país Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo Te lo desea Cosas Buenas Fundación TCS Canal 2 te invita a ver nuestra siguiente programación Feliz Año Nuevo Te desea Canal 2 El canal de nuestra gente Los padres de familia Son responsables de lo que sus hijos ven El siguiente programa es clasificación de Para mayores de 18 años Dirección General de Espectáculos Públicos Radio y Televisión Ministerio de Gobernación Amigos En Super Selectos Unidos superamos retos Por eso Aprovecha el gran knockout de ofertas Encuentra una gran variedad de productos Con los precios más bajos Variedad de alimentos Limpieza Y artículos para tu cuidado personal Un verdadero knockout de ofertas Para que ahorres más Ahorra Y ganas Super Selectos Seguimos contigo El Salvador Salandos Salandos ¿Cómo es actuar en tan solo 6 segundos? Salandos ¿Cómo es actuar en tan solo 6 segundos? Salandos 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 ¿Cómo es actuar en tan solo 6 segundos? Melody Guatela Llega por primera vez a San Salvador El mundialmente famoso circo ruso de Moscú Con los mejores acróbatas de Rusia La manada de tigres blancos de Siberia La jirafa Big Boy Macar El osito Casimano Gran debut Viernes 1 de enero Dos funciones 5 de la tarde y 7.30 de la noche En el parqueo de la Xperia Internacional Melody Guatela Presentamos el fabuloso Ab Rocket El sistema de entrenamiento que sustituye los pasados ejercicios abdominales tradicionales Con el nuevo Ab Rocket Solo tendrá que sentarse y mecerse con comodidad Sus cilindros proveen resistencia al respaldo En el movimiento descendente E impide que el dorso caiga hacia atrás Los rodillos acolchonados en el respaldo del Ab Rocket Le brindan un masaje placentero Ab Rocket relajará su cuello y espalda mientras se ejercita Puede ajustar su nivel de entrenamiento desde principiante hasta avanzados Su apoyacabeza se ajusta a su altura No gaste en membresía de gimnasio Ni en tantos aparatos de ejercicios Llame ya al teléfono 2209-9999 Y obtenga el mejor entrenador personal en su propia casa Y recuerde que por su compra le regalaremos el recetario de comidas dietéticas Además el DVD 3 en 1 con 3 niveles de ejercicios Adquiera su producto llamando al número en pantalla Visitando cualquiera de nuestras tiendas a nivel nacional O a través de nuestra página web Pregunte por nuestras facilidades de paso TV Offer, innovando tu vida Hola Hola Toda mujer fashion tiene derecho a Comprar zapatos solo porque está deprimida MD te entiende Llévate el segundo par Con el 50% de descuento Que no exista el no hablo, hablo y hablo Hoy triple salto claro en todas sus recargas desde 3 dólares Puedes hablar, hablar y hablar Claro que sí Ver condiciones en anuncios de prensa Que no exista el no hablo, hablo y hablo Hoy triple salto claro en todas sus recargas desde 3 dólares Puedes hablar, hablar y hablar Claro que sí Ver condiciones en anuncios de prensa Diviértete, saborea, festeja en familia Los lunes, miércoles y domingo son familiares con Family Pack Galaxy Bowling Hacemos de tu mundo un planeta divertido Entrada gratis Diviértete, saborea, festeja en familia Los lunes, miércoles y domingo son familiares con Family Pack Galaxy Bowling Hacemos de tu mundo un planeta divertido Entrada gratis Ya llega a tu celular Cinemanía La revista que te informa de todo lo que acontece en el mundo del cine Suscríbete ya enviando CM al 7020 Y sé el primero en enterarte de las noticias de última hora del cine Próximos estrenos, sinopsis, crítica y todo lo relacionado al séptimo arte Envía CM al 7020 ¿Qué estabas pensando?